hola amigos hoy vamos a hacer un delicioso postre a base de maíz tierno o choclo semi duro esto es así como un flan una natilla pero no es la natilla la típica de de una provincia de nuestro país no no es esa natilla que se hace con el maíz seco que se remoja con panela esta es una más sencilla pero que también es delicioso bueno entonces vamos a necesitar una libra de este maíz tierno o este choclo que está casi duro miren usted tiene que meterle la uña así al grano y tiene un poquito de leche no mucho significa que está en el punto tiene suficiente harina para esta receta necesitaremos una libra de este tipo de maíz tierno o choclo tierno un litro de leche una taza de azúcar canela clavos de olor o clavo dulce olor y pimienta dulce bueno entonces primero nosotros como vamos a utilizar esta especería miren yo utilizo siempre esta bolsita que es de una media y a los que conocen saben que yo hago así pongo la especería aquí esto es para luego cuando la vayamos a retirar no tener tomar todo ese tiempo de sacar de una en una sino de sacarlos de una sola entonces yo la sé poner en una media de nylon que la utilizo sólo para esto amarro bien y voy a dejar que esto hierva todo el tiempo mientras hacemos el postre y luego yo voy a retirar listo que vamos a hacer después de esto vamos a cortar con un cuchillo los granos y luego lo vamos a licuar si usted tiene un molino va a molerlo si no tiene un molino lo va a licuar con la leche y lo vamos a colar eso es lo que vamos a hacer ahora entonces aquí es que vamos a contar nosotros una libra de este maíz tierno o choclo miren si usted no consigue este choclo que tiene bastante harina o este maíz que tiene la harina que necesitamos puede hacer con el otro y va a utilizar una cucharada de gelatina sin sabor o dos cucharadas de maicena o fécula de maíz para que pueda hacer este postre luego si usted tiene un molino puede molerlo puede molerlo y si no puede hacer como yo voy a hacer yo lo voy a licuar con leche y luego lo voy a colar ahí y la leche y le ponemos aquí un poquito de leche para sacarle todo toda la harina y seguimos exprimiendo así y así tiene que quedar esto completamente seco y vamos a llevar al fuego este con toda la leche el litro de leche y aquí vamos a agregarle la especería vamos a cocinar esto a fuego mediano removiendo cada cinco minutos para que no se vaya a pegar aunque yo he escogido este sartén que es bien grande que no se pega esto ya tiene hirviendo aproximadamente 30 minutos en la leche se ha reducido bastante ya está tomando el punto adecuado aquí vamos a ponerle el azúcar que a gusto yo voy a utilizar una taza pero usted compruebe en el punto que a usted más le gusta y vamos a dejar que se siga cocinando estos 10 minutos más a comprobarle el punto del dulce si está a su gusto y le retiramos la especería así que te molen todo y la retiramos ahora sí vamos a apagar esto vamos a ponerle un poquito de esencia de vainilla hay un poquito vamos a refrigerar en porciones individuales o en una sola pero aquí cuando esté todavía caliente hay que separarlo porque apenas se enfría esto se va a empezar a cuajar yo lo voy a poner en este paires que aguanta calor y frío también y cuando esté un poquito tibio voy a poner solo uno aquí para que ustedes vean cómo puede quedar bueno miren que no se pegó para nada porque utilizamos un recipiente correcto o una olla correcta entonces ahora vamos a esperar que esto se enfríe por completo antes de refrigerar esto vamos a dejarlo en la en la refrigeradora el tiempo suficiente unas 3-4 horas o si no usted déjelo con tranquilidad para el día siguiente yo he dejado mi postre refrigerando de un día para otro y le voy a poner ahora un poco de canela molida si a usted no le gusta la canela no le ponga a mí si no me gusta le voy a poner un poquito de canela y estamos listo para disfrutar nuestro nuestro postre amigos super que rico también le podría poner unas pasas decorarlo como usted quiera bueno amigos espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye chau